Invitamos a Luisa Arbeláez a Sonson TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de esta semana en el municipio. Bienvenidos sean todos y todas a la agenda cultural de Sonson TV Noticias. Los saludo hoy desde la Biblioteca Benigno a Gutiérrez. Y es que les quiero hacer una invitación muy especial y es precisamente visitar nuestra red de bibliotecas. Allí podrán encontrar amplia oferta de talleres de escritura, cine para los más pequeños y una gran colección de libros. Les hablaré además de las ofertas que siguen vigentes en la Universidad de Antioquia Sede Sonson, la alianza que el arte está haciendo con el SENA y una invitación adicional para que nos conectemos con el arte. La red de bibliotecas está abierta para que encuentres allí un espacio de lectura, de esparcimiento y aprendizaje en torno a la literatura. Ya están abiertas las inscripciones para los talleres de escritura creativa para los más pequeños en la Biblioteca Municipal Miriam Correa Palacio. Y en la Biblioteca Benigno a Gutiérrez, el taller de escritura es a partir de los 13 años. La Biblioteca del Centro de Convivencia constantemente realiza oferta en cine infantil, además de una dotada ludoteca para que lleves a los niños de la casa. No olvidemos que también contamos con unas colecciones literarias en la Biblioteca del Corregimiento de San Miguel, un espacio que te invitamos a visitar. Consulta los horarios en las páginas de Cultura Sonson, en Facebook y en Instagram. Cine Sound Club proyecta para esta semana Goodbye Lenin, calardonada cinta del cine europeo que nos cuenta la historia de una mujer que luego de regresar del coma es engañada por su familia para que no se entere de los sucesos que cambiaron la historia de la humanidad durante su profundo sueño. Te esperamos el miércoles 16 en la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. El SENA y el Programa de Inclusión Social ofrece formación en cerámica. Se invita a toda la comunidad a asistir a la reunión informativa que se realizará el próximo 14 de febrero. Esta será a las 11 de la mañana en la sede del SENA Sonson. Entre los requisitos están ser mayor de 14 años y estar registrado en Sofía Plus. Hasta el 15 de febrero estarán abiertas las inscripciones a los cursos y semilleros que ofrece la Universidad de Antioquia Sede Sonson. Fotografía, danza, karate do, entre otros muchos grupos, están en la oferta. Más información en la página de Facebook de la Universidad de Antioquia Sede Sonson o escribiendo al correo bienestardesonson.edu.co Daniela López, docente de nuestra Escuela Municipal de Música, fue ganadora el año pasado de una de las becas del Ministerio de Cultura. Hoy en la Agenda Cultural ella tiene una invitación muy especial para ti. Mi proyecto se llama Alma, es una producción audiovisual de nueve de mis canciones, de mis composiciones y bueno pues me encantaría poder tenerlos ahí en este público virtual para disfrutar de esta nueva música. Está hecha con mucho amor, con mucho cariño por amigos y músicos maravillosos que se unieron a esta propuesta. Este concierto se va a transmitir a partir de las 4 de la tarde, el 20 de febrero, por medio del Facebook del canal Sonson TV. Y así llegamos al final de esta sección. Estas son las novedades que tenemos en la Agenda Cultural para esta próxima semana. No se desconecten para que sigan informados y puedan vivir lo mejor del arte y la cultura de nuestro municipio. Vamos a un corte comercial, pero no se muevan y sigan disfrutando de nuestro noticiero Sonson TV Noticias.